hola qué tal como están nuevamente estamos en un nuevo vídeo estamos como verán en un segundo intento esta vez como vieron en el primer intento no si llegamos a obtener a mi saca a mi saca en traje de baño de la cual ya tengo el nivel 38 si para mi nivel debería estar en 50 pero me falta materiales tengo que seguir farmeando y demás ahora no sé si se habrán dado cuenta y que solamente en el step no sale para obtener a mi saca ya alcanza aquí o sea podemos obtener otro personaje pero especialmente ellas dos qué pasa con index creo que eso me olvidé explicarlo es que al parecer hay una manera de poder reclamar lo que son sin necesidad de obtenerlos así de manera en los roles como es miren para eso está lo que vamos a lo que es el evento y como ven aquí en la ficha aquí en la parte de abajo hay dos medallas tanto de index y de it's why hay dos contadores ya esto no está por gusto primero conseguimos los tickets vale y luego pasamos y acá en la ambición es hard vale por ejemplo las imágenes la misiones o bueno la historia hard o el modo hard por ejemplo donde las imágenes donde sale index ahí vamos a obtener medallones de index vale y donde it es donde está in su a obtendremos de it's why así con ejecutivamente de igual manera aquí cuando entramos con los tickets no puede tocar este tipo de fichas con medallas y esto es para poder lo que hice la vez pasada por donde no puedan salir más más medallas tanto de it's why o de index ya ok vale digamos que tengo una buena cantidad de que me sirve como como la consigo bien según la página que bueno según el twitter del juego vamos una manera de invocar o bueno de obtener los personajes lo siento en esta manera vamos a lo que será la tercera opción de ver a todos los personajes y buscamos por ejemplo a index donde está index index en baño aquí bien que hacemos aquí vamos a la última opción y aquí aquí sale tengo 54 y necesitamos 145 medallones o medallas para poder canjearla para poder obtenerla ahorita no tengo los 50 y solamente tengo 54 así que no puedo así que esta es otra manera de poder obtener tus personajes no solamente con index puede ser con otro proceso con otro personaje y por ejemplo de aquí tengo 0 de 0 y 1 con el 5 de 45 de bueno la cantidad varía de acuerdo a la cantidad de estrellas por ejemplo si yo quiero a mordred 2.0 o que no cariza también es 245 esto es que se preguntaban cómo rayos conseguían a index en bañador vale esta es la única manera de momento es una manera nueva que acabo de descubrir vamos a lo que hemos venido vamos a hacer rápidamente los estén porque no no quiero que este que sea más de 20 minutos vale vamos por lo nuestro vamos por este 1 va a ser la misma dinámica voy a ir cortando lo que es el intro y así a ver como vemos aquí solamente tengo uno y tengo a las órdenes y las órdenes bueno vamos al segundo que nos tocará que nos tocará ahora ahora ok dos de una estrella index y la hermana no recuerdo bien el nombre debería buscar el nombre en fin y estando en el tercer step tenemos 4 y 3 estrellas no que hablo sería bueno 4 de una estrella lo que lo cazan vamos con maica vamos con la hermana sister angeline ella era sister angeline ahora la otra recuerdo y congo otra vez congo vaya vamos por el cuarto ha dicho y hecho salió 12 estrellas vamos a abrir ese primero lo que creo que es index otra vez la pendeja es el por qué rayo y me salía en fin cosas de juego yoshikawa esta pendeja como se llamaba mi 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 no recuerdo a ella y así teráña línea creo que ella es y que es señalina y congo otra vez con vamos por el penúltimo aquí debe salir al menos uno de tres estrellas al menos así como la vez pasada algo seguro por favor vamos gato estúpido dame suerte por favor por favor necesito uno un par de al menos de tres estrellas necesito uno de color rojo en tres estrellas por lo menos solamente tengo muy en dos estrellas pero no me vendría mal uno de tres estrellas de color rojo un estilo no sé no pido mucho así bueno me dieron una cierta cantidad de dos estrellas de repente me puedo tocar movinos repetidas y y y las hubo a tres estrellas casi lo mismo ok nada bueno hasta el momento cansa aquí dos estrellas vale esta es misa que misa que hay dos estrellas bien me saca dos estrellas y huijaro otra vez esta pendeja ya dije que ya tengo a huijaro en tres estrellas o sea la llegué a subir a tres estrellas sin querer vamos por el penúltimo recordemos que la última vez aquí me salió uno de tres estrellas espero que aquí se repite el hecho al menos si va a salir uno de tres estrellas va a salir uno de tres estrellas creo que es así y si está saliendo tres estrellas en estrés anteriores pues qué buena suerte ha tenido a diferencia de mí pero que me toca de batalla porque ya tengo suficientes asistentes creo en todo si una de tres estrellas vamos a abrir el primero que es esta pendeja la amiga de congo la hermana yo mikawa oriana y megami 7 72 estrellas a 1 otra vez a tener una estrella no fue el de dos de ellas a extrañaba esta extrañaba esto extrañaba esto escucho no escuché la voz muy rayos en verdad necesitaba uno de tres estrellas de color rojo y me lo dieron gracias 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 si no puede que no pude adivinar bien porque no escuché la voz y bueno sabía el nombre de esta pendeja voy a subir volumen creo que ahí está bien pero extrañaba que se transformara en uno que no era no y ya me tienen no era uno de dos estrellas y al final me salió de tres estrellas estamos no podemos demasiado poco no hace demasiado poco a otra vez espera me está jodiendo en verdad es en serio porque porque lo digo el rol anterior anterior ok el rol en el rol anterior justo en este mismo step me tocó esta pendeja en tres estrellas justo en este mismo rol y en esta misma forma bueno al menos me voy con el hecho de que ya bueno la tengo esta pendeja en cuatro estrellas y uno en color rojo en col en tres estrellas vale vamos por el plato principal les supone que aquí me debe salir mami cansa aquí y me saca mi coto para subir las cuatro estrellas no vamos ahora vamos porque no brilló los ojos estoy emocionado quiero quiero que me salga casa aquí porque no sé qué no sé qué me va a pasar si no consigo ok esto es desalentador muy desalentador a diferencia del rol anterior porque esa vez al menos me salió tres seguro de tres estrellas y aquí nada este pensé lo de mitsuki estoy triste que está acá está aquí por lo menos que se alcanza aquí por favor cansa aquí por favor que se alcanza aquí lo demás ya me vale casi camishou toma ya ves ninguno de tres estrellas tiene que ser cansa aquí por favor y descansa aquí descansa aquí descansa aquí descansa aquí descansa aquí descansa aquí es mami cansa aquí lo logró señor lo hemos logrado lo logró he logrado mi objetivo lo logré lo logró lo logró lo logró señor lo logré lo logró lo logré aunque no ha podido pasar a misa kamikoto en tres en cuatro estrellas quería subirle rango hemos logrado obtener a mami cansa aquí al fin captura por favor captura esto es un momento histórico en el like esto se merece un buen like por mami cansa aquí en verdad ya la tenemos en tres estrellas en su modo bien sexy vamos a reclamar un par de cristalitos o de cotas este poco he subido un vídeo también de cómo conseguirlo como yo consigo o como sumo de cotas para que puedan seguir haciendo este tipo de steps yo voy a intentar hacer otra vez este tipo de steps a que es un poco de salentador en los primeros pero sería bueno pasarlo a cuatro estrellas no porque no creo que podamos pasarla con tres estrellas luego acá en hasta un nuevo evento vamos a mejorar la mientras que voy hablando porque no quiero que se largue mucho vídeo vamos a ver hasta dónde podemos subir alcanza aquí en tres estrellas donde está donde está aquí está es bellísima vamos a subirla el nivel para eso he comprado varios la cantidad de mis tarjetas doradas espero tener suficientes materiales para poder subir su categoría y bien aquí estamos ya con cansa aquí llevado casi a donde hasta donde yo he podido a nivel 43 ok nivel 43 con categoría 6 con un nivel de potencia de 2610 mira ese potencial vaya que tal potencia uff estoy más que contento falta index así que el siguiente vídeo que tal vez llegue a subir no sé si será de algún otro temático ya saben que el día de hoy es viernes y claro sí que este vídeo lo llegó a subir el viernes tenemos también la reacción de accelerator me pueden seguir en twitter también les invitaría a suscribirse me estarían apoyando un montón me pueden seguir como decía en twitter en facebook en el grupo de facebook también que estuar o imaginary fest español se pueden unir y a ver qué tal me faltó mejor esta pendeja ahora que como lo sumo bueno en fin creo que ahora me da cuenta me falta uno de color morado en tres estrellas tengo a tanto a misa que imoutou pero como saben es lo mismo uno de dos estrellas a tener uno de tres estrellas pero bueno en fin de momento no me quejo así que eso sería todo el momento espero que me real les haya agradado nos estaremos viendo tal repente en un siguiente vídeo ya cuando pueda haber sumado ya fichas para tener a index ya saben que no está de más tener a los personajes que son de evento que prácticamente serían exclusivos de evento así que eso sería todo el momento nos estaremos viendo en el siguiente vídeo déjenme en los comentarios que vídeo tal vez debería que desearían ver más adelante con respecto al juego tal vez de otro anime no sé en verdad por eso mismo les pido su solicitud así que hasta luego nos vemos adiós despídete saten que te despidas este saludo pero bueno adiós